qué dicen mis amigos hitabikers un saludo para toda la banda de hitabikers ok amigos pues sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a ver ahora amigos miren nos trajeron una ws 150 sport para hacerle su afinación le vamos a hacer su afinación vale ya saben que su afinación aquí es de lavado engrasado cambio de aceite cambio de bujía el lavado de carburador cambio de filtros tanto de aire de gasolina de calibración de punterías todo 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 lo que es un servicio una afinación completa salió amigos la engrasamos ajustamos frenos todo 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 sale entonces pero aparte de su afinación amigos vamos a checar a ver por qué no prende la moto o sea miren prendemos el switch y tenemos líneas porque aquí el tablero si marca y prende vale tenemos direccionales llega la línea hasta el switch vale pero miren no da paso de corriente presionamos el el botón de marcha y no hace nada amigos sale presionamos la manija de freno y no hace nada amigos vale presionamos el otro freno y tampoco amigos miren vale entonces qué hay que hacer amigos miren vamos yo ahorita quite este cablecito que viene a se conecta a los sensores de aquí de del bulbo de la manija de frenos a la hora esto es lo que hace que a la hora de que enfrenamos deja pasar el paso de corriente y activa la marcha sale miren se lo quite y los los pegue hay que pegar estos cablecitos los pegamos y tiene que dar ahí forzosamente marcha y miren amigos presionamos y no da marcha no hace nada entonces aquí el mal está por aquí adentro vamos a tener que destapar todo 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 vamos a destapar todo y vamos a checar las líneas a ver qué onda vale amigos tal vez alguna línea se abrió por ahí algo se quemó se contó un cable x cosa pero es algo por ahí sencillito amigos vale entonces miren lo que vamos a hacer pues ahorita vamos a lavar absoluta bien la moto bien 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 todo toda la motocicleta toda la motoneta la vamos a lavar bien después ya al segundo paso pues vamos a hacer esa afinación desde el carburador vamos a lavar los filtros todo todo la vamos a dejar pero bonita sale amigos que quede bonita la moto como debe de ser entonces miren va a estar interesante este vídeo porque juntamos cables y no da marcha sale amigos entonces y si tenemos líneas ya tenemos corriente entonces es algo que por ahí anda de travieso por ella anda haciendo un falso anda más de amigos pues nos invitamos a que se queden porque va a estar interesante este vídeo amigos salen y pues regresamos amigos ya saben ahorita regresamos rápido es lo que son ahora sí que la tecnología en una pausa pueden pasar 2 3 4 5 horas y regresamos amigos ok amigos miren pues ya miren cómo dejamos a la w s sport 150 amigos ya la encuidamos todita la motita amigos miren ya la encuidamos todita amigos porque la encuidamos todita pues para lavarla bien amigos miren está pero bien y si más que me imagino que la meten mucho más más que nada ahorita en estos tiempos de lluvia no amigos es cuando fallan las motos tengan mucho cuidado procuren no meterlas tanto a lodo porque todo eso daña mucho a las motocicletas tanto el filtro de aire todo eso salga amigos entonces tengan cuidado en eso porque miren salen tienen pero muchísimos lodo pero ahorita iré la vamos a dejar pero yo el que no era amigos sale pero chico club amigos bien padrísima ok amigos sale pues miren amigos miren un montón de lodo amigos sale pobre motito ha de decir la motito la w s sport ya vayanme ya vayanle por favor no amigos porque las motitos sienten amigos aunque no lo crean una moto siente cuando anda bien cuando anda lavadita todo eh luego luego una moto cuando está bonita lavadita todo siente una motocicleta amigos aunque no lo crean en que forma sienten amigos pues se ve luego luego la diferencia de la moto más elegante más se ve bonita osea cuando una moto está bien cuidadita salen y luego miren trae su su tablero miren amigos su tablero digital toda la onda eh me dice el suscriptor que le adaptaron este tablerito sale amigos un día voy a sacar un video para enseñarles como se conectan estos tableros cuando gusten igual tenemos estos tableros amigos sale se los podemos instalar a que motocicletas se pueden instalar se pueden instalar a a varios amigos a varios a varios nada más hay que hacerle sus adaptaciones y ya sale miren amigos ahí tenemos la w s sport encuerada sale sale amigos pues regresamos sale amigos miren pues quería mostrarles miren ya drenamos el aceite ya quitamos el tapón todo y miren amigos como está pero todo esto pero ya super feísimo amigos miren es lo que les he dicho amigos que no dejen así su aceite pero este si aparte de que le falta miren muchísimo ya traía como un cuartito o menos miren este aceite si está pero super quemadísimo ya está pero super espesísimo miren amigos aquí se ve la viscosidad miren pero super despeso ya parece como tierra con lodo amigos miren entonces vamos a ver si no está dañado ya este motor eh ahorita le vamos a echar aceite y a ver si no saca humo va es posible de que ya este motor pueda sacar un poco de humo porque cuando uno deja el aceite así de quemado amigos empieza a dañar los anillos de aceite se empiezan a desgastar empieza a rayar el cilindro y es cuando empiezan a sacar humo por eso les he dicho en videos anteriores que no dejen así su aceite seguido cámbienselo amigos como cada mes y medio cámbienselo y no van a gastar mucho y van a tener siempre su motor conservado sale amigos entonces ahí les paso ese clip bueno amigos regresamos ok amigos miren pues ya ya quitamos la tapa de las punterías les quería mostrar miren ya quitamos esta tapa sale miren aquí está aquí tenemos los balancines válvula de admisión y válvula de escape para esto tenemos que quitar la tapa de ventilación de aquí amigos como les he dicho y vamos a dar vuelta hacia tiempo horario sale o sea que quiere decir eso amigos tiempo horario o sea hacia la derecha y vamos a ir viendo que siempre nos vamos a basar amigos siempre siempre con la válvula de escape sale la válvula de escape va a ser la principal sale entonces miren vamos a ir dándole vueltas aquí y vamos a ver que cuando la válvula de escape vaya bajando miren ya ya va bajando va a subir y la de admisión va a empezar a bajar esta válvula de admisión va a empezar a bajar ya subió sale entonces aquí en el árbol de levas tenemos que tener miren amigos aquí un círculo ahorita lo vamos a poner ahí tiene que estar mero en medio aquí en el portabalancines miren ahí está amigos ahí está ahí está tiempo sale y el magneto aquí tiene una chichita aquí el magneto tiene una chichita amigos miren este tiene que estar adelantito del pulso descensor a tiempo sale amigos aquí tiene unas rayas luego se basan estas rayas pero no amigos eso casi no 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 sirve de nada siempre básense de esta chichita del magneto adelantito adelantito amigos del pulso descensor y aquí miren círculo en medio válvula de admisión arriba válvula de escape arriba ahí está en punto muerto superior sale amigos y pues ya ahí está a tiempo y miren lo que estoy viendo amigos que están pero están pero súper recargadísimas amigos están pero apretadísimas entonces esta moto al cliente le tardaba en arrancar sale le tardaban en arrancar por las mañanas cuando una motocicleta tarda en arrancar por las mañanas es porque sus válvulas están recargadas sale amigos se les pasa un tipo entonces sale entonces déjenme terminar miren si ya se vieron ya ya le di su lavadita ya la lavamos todo lo que fue a presión ya todo amigos ya ahorita nada más calibramos bien punterías ponemos el carburador filtros y pues ahí ahí la llevamos sale amigos miren no sé si recuerdan amigos que en otro vídeo les había comentado de esto del chicote de acelerador de este plástico de este cubre polvos este la verdad no sirve absolutamente para nada este al contrario es bien peligroso porque en el carburador este se llega a chispar este cubre polvos y a la hora de que acelera uno se va metiendo hacia el carburador hacia el hacia la aceleración sale entonces no sé si les ha tocado amigos que hay motonetas que luego se aceleran las motos chin y se caen amigos allá hasta allá va a dar el pobre hombre o pobre mujer se dan un trancazote pero de que se acelera la moto y se caen porque se aceleran amigos es por esta gomita este plástico sale amigos entonces es por eso de que luego se aceleran amigos tengan mucho cuidado yo aquí les recomiendo que se la quiten siempre yo ahorita se la voy a quitar con unas alicatas unas pinzas porque esta gomita no sirve pero absolutamente para nada al contrario es peligroso esto sale entonces déjenme se la quito y continuamos sale amigos y regresamos miren amigos ya regresamos miren lo que les quería mostrar lo que les quiero mostrar igual se me pasó que miren esta es la cadena de distribución miren esta cadena ya está pero súper flojísima amigos miren entonces esto es muy malo igual porque porque la la motocicleta puede llegar en un momento en que se va a salir de tiempo sale puede brincarse uno dos cintitos y se sale de tiempo porque porque miren la cadena ya está súper flojísima sale amigos entonces miren amigos esto vamos a tomarlo en cuenta también y hay que decirle al cliente o sea que esta motito a pesar de todo que pues no es un modelo tan vieja pero la traen bien descuidada amigos salen o sea porque pasa todo esto porque amigos por ahora sí que igual por el trato de que usan sus motos ahora sí que en el trato de las motos se ve se ve reflejado en todo esto sale entonces cuiden sus motitos amigos también en el aceite seguido cada mes y medio cuiden las seguido hagan en su servicio calibrar punterías todo porque miren amigos esta moto está súper flojísima la cadena esto es por él porque no le hacen mantenimiento a su motor salen amigos entonces pues ahí les pasa un día amigos esta es la cadena de solución está súper floja está pasándose un diente va a fallar la moto salen amigos ya regresé mire ya quitamos aquí todo lo que fue la gomita el cubre polvos porque esto es peligrosísimo salen amigos pues regresamos continuamos salen amigos miren pues ya regresamos ya calibramos bien las punterías ya ahorita le ponemos bien el carburador nada más vamos a ponerle su bujía miren una bujía de iririum salen amigos miren aquí vemos la bujía de iririum este tipo de bujías la verdad yo las recomiendo mucho salen muy buenas son muy buenas miren aquí si vemos el electrodo vemos el electrodo es mucho más delgadito que la normal que la otra salen todas son buenas pero pues yo la verdad sinceramente siempre yo uso esta bujía siempre a las motocicletas que me traen siempre les ponemos esta bujía de iririum salen amigos porque amigos miren en todas tienen el mismo funcionamiento nada más que esta de iririum te da un mejor chista te da un mejor arco voltaico era de cuatro mil a cuatro mil quinientos voltios más o menos o sea que pues es mejor salen salen amigos entonces déjense la pongo bien ponemos el carburador ponemos lo que es el filtro de aire y pues ya terminamos y ahorita nos vamos hacia acá hacia el corte que tiene a ver por qué por qué motivo no arranca con el electrodo salen amigos pues regresamos salen amigos miren pues ya regresamos conocemos con ustedes estamos aquí lavando el carburador y miren lo que me estoy dando cuenta que no trae aquí estos dos tornillos de este lado salen nada más calle esto y esto no es normal amigos no sé si cuando le hicieron no sé su afinación anteriormente no le pusieron estos tornillos de aquí o si no se le cayeron la verdad no 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 sabía decirles pero ahorita pues vamos a ponérselo vamos a lavar todo bien y ponerles estos tornillos porque si son muy indispensables amigos si no los trae puede estar flojo esto y se puede caer la gasolina vale y tiene mal funcionamiento y varias cosas vale amigos entonces déjenme terminarlo y regresamos vale amigos continuamos sale amigos miren pues ya destapamos aquí todo lo que fue esto de la parte delantera para checar el mal del botón sale entonces miren permítanme amigos ok amigos miren bueno miren el fallo que estaba haciendo aquí en el botón de en el botón de encendido ya agarramos nosotros nuestra lamparita de pruebas amigos ya sabe que siempre nuestra lámpara de pruebas es lo más indispensable y lo que hicimos fue checar líneas de aquí de el cable negro el cable negro que es accesorios y miren y si tenemos corriente sale entonces dije a chirrión que esto entonces porque está mal porque no avienta esto ahorita lo acabo de cortar aquí lo corte porque amigos que es lo que creen que estaba mal amigos a ver si corte esto que es lo que estaba mal amigos y teníamos corriente que es claro es este arnés amigos este arnés es lo que estaba ya fallando miren acá están es este arnés lo que ya estaba fallando este amigo sale porque si aquí teníamos línea y aquí no entonces era esto lo que estaba fallando y si miren aquí vemos y está ya quemado todo esto amigos tal vez no alcanzan a ver pero está todo derretido aquí adentro entonces incluso hasta estaba caliente esto entonces y yo ya quise despegar estos arneses y no se pueden entonces miren amigos el fallo era esto este arnés sale entonces lo que voy a hacer ahorita vamos a sacar unas nuevas líneas hacia el chip hacia él este chip o no sé cómo lo conozcan ustedes de el sensor de la manija del freno sale amigos entonces voy a sacar nuevas líneas hacia el sensor de frenos y pues ya eso sería todo amigos sale ahorita regreso déjenme sacar las líneas para mostrarles que eso era sale entonces miren puede este arnés el que andaba mal dale amigos para que sepan miren incluso yo ya lo traté de despegar y no está súper duro o sea se pegó esto se quemó porque pues normalmente es normal todo esto es normal que pase todo eso es por el uso luego se calientan luego no sé amigos pero es normal no es por mal uso ni nada no esto fue normal hay que tener cuidado en estos arneses porque los seguidos llegan a quemar y por eso luego ya no encienden todo eso pero para estos amigos pues lógico hay que saberle no hay que saber por qué teóricamente si no es esto es esto si no es esto esto salió amigos entonces déjenme cambiar estos cables sacar nuevas líneas conectar bien ahí el sensor al bulbito de la manija y regresamos salió amigos pues continuamos salió amigos miren pues ya conectamos los cablecitos salió el negro recuerden que es accesorios y amarillo con verde es el que va al interruptor del freno miren ya los adapté ya los puse miren amigos todo esto ahí están aquí se ve hay amigos y ahí están ya los conecte y como son y pues ya amigos tiene que ver porzosamente salen, porque este arnés ya se había estimado, como les mostré, ya le adapté bien, ya le arreglé aquí todo esto, le puse un arnés nuevo, todo, y pues ya quedó amigos, ahora vamos a ver si sí, si sí es eso en realidad, vamos a ver si ya arranca, ahí está amigos, ya vieron, ya vieron amigos, ya dio marcha, ahí está, ya vieron, ya dio marcha amigos, entonces el mal era este cable, sale el que sale del sensor, entonces lo conecté, se puso un cable nuevo, todo y pues ya amigos, este sería todo, ya ahorita nada más vamos a armar de nuevo, ponemos la capa, armamos aquí, y pues ya quedaríamos, ya quedaría amiguitos, esta moto, sale, entonces, pues ahora sí que ya, pues a mi parte, sería todo amigos, y pues ya, ya usamos frenos, delanteros, los traseros, y pues ya quedó amigos, sale, entonces, pues me parece que fue todo, ahorita, pues ya el armado, pues ya es fácil amigos, esto ya no lo saco, porque pues es fácil, nada más armar y todo, pero ya quedó, miren, ya armamos, ya calibramos punterías, lavamos carburador, cambiamos rebugías, ya filtro de gasolina, ahorita el del aire, y pues ya amigos, ya le hicimos todo, 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 sale, estamos cargando la batería, porque estaba un poco baja, entonces, pues ya quedó amigos, sale, entonces, me parece que terminamos, y pues, sería todo amigos, sale, miren, ahí está, ahorita nada más la armamos, y pues ya, terminamos, ya arranca del botón, ahí está, pues ya quedó amigos, bueno, pues, de mi parte, sería todo amigos, esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya servido de algo, ahí, invitamos a toda la gente bonita, a que si no está suscrita, pues que se suscriba, ya saben que entre más suscriptores, pues más videitos, sale amigos, pues esto fue un video de motoservicio, y refacciones de Ita, y un saludo para toda la banda de Ita Bikers, ok amigos, hasta luego, bye. Sale amigos, pues ya regresamos de nuevo, como siempre, verdad, yo me había despedido, pero ya volví a regresar, es que quise, miren, mejor armarla, y presentárselas como quedó, sale amigos, miren, pues ya quedó la moto bien armada, la motoneta, ya con su servicio ya bien hecho, lavadita, chainadita, ya todo, sale amigos, miren, sale, como nueva, sacada apenas de la agencia, sale amigos, pues ahí la vemos, miren, ahí vemos todo, le hicimos su afinación, su servicio, ya arranca de aquí del switch, recuerden que no, que no prendía del botón, ya les expliqué que fue lo que fue amigos, nada más el sensor, le cambiamos cables, líneas, tuvimos que checar todo, si no estaba algún cable quemado, porque no ve que se contaron los arneses, entonces tuvimos que arreglar todo eso amigos, pero ya miren, ya quedó, ahí está amigos, sale, ahí está amigos, pues ya quedó la WS Ford, la Panetta 150, vale amigos, miren, la verdad, la trajeron un poquito descuidada, pero pues ya, ya quedó amigos, la dejamos peor que nueva, salen como es la costumbre, de dejar las motos aquí, que tienen que quedar casi nuevecitas, sale amigos, pues ya quedó amigos. Miren amigos, está bien, afortunadamente está bien la moto, no saca humo, porque no ven que el poquito aceite que traía, y bien espesísimo, eso empieza a dañar sus anillos amigos, entonces por favor, cuiden eso, sema, cuidaron sus motos, sale amigos, ahí está amigos, miren, ya quedó, ya quedó la WS Ford, ahora sí amigos, de mi parte sería todo, y pues ya terminamos este trabajito, sale, entonces, nos vemos el próximo video amigos, y hasta pronto amigos, se despide, Deita Bykers, hasta luego amigos.